Después de la visita al Parque Nacional de Zion nos esperaban seis horas de carretera hasta llegar al Gran Parque Nacional del Gran Tetón. Los paisajes que se dejan ver al principio ya son increíbles. Nuestra primera parada en el Gran Tetón es en su puerta principal, en Jackson Hall, su principal población y además uno de los pueblos que más nos ha gustado de la costa oeste de Estados Unidos. En Jackson Hall lo primero que hacemos es comer y luego paseamos por su downtown, su centro, un centro poblacional que nos encanta para pasear y también para comprar algunos de los mejores souvenirs de nuestro viaje. Seguimos conduciendo un poco para llegar ahora sí dentro del Parque Nacional del Gran Tetón a los famosos graneros de los mormones, un paraje precioso e impresionante. Para dormir y ya pasar la tarde llegamos a Jackson Lake donde está nuestro campground donde acamparemos esta noche y visitamos el lago y su visitor center. Después del paseo por el Jackson Lake y sus alrededores disfrutamos de la acampada en el Corten Bay Campground que es donde estamos alojados muy muy cerca del Jackson Lake y aquí disfrutamos de, como no, una buena barbacoa para despedirnos del Gran Tetón y del día. Hasta el próximo episodio que nos vamos a visitar uno de los mejores parques nacionales de Estados Unidos y del mundo, Yellowstone. Os espera, recordad suscribiros antes si no lo estáis en el canal. Nos vemos en el próximo capítulo.